Conexión abierta, ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como mejor radio nativa digital. Conexión abierta, nuestra forma de hacer radio. Bienvenidos a Una mano solidaria. El programa de la obra del Padre Mario Como el Cristo caminante que tú mismo venerabas, así fuiste Padre Mario, bondadoso ser humano, protector de tanta gente, en tu fiel apostolado, Padre Mario, Padre Mario. Caminante de este mundo, milagroso, iluminado, tú decías yo no curo, lo hace Dios desde mis manos. Tú decías yo no curo, lo hace Dios desde mis manos. Padre Mario, evocamos... Y por fin se hizo realidad. Estábamos esperando darnos este gusto de arrancar el 2020 con una posibilidad de tener un canal con la comunidad, la comunidad que hace un programa especial que vamos a hacer desde la fundación de la obra del Padre Mario y que vamos a primero ponernos en contacto, después les voy a contar quién es nuestro invitado que ha hecho un lugar en su agenda para estar con nosotros. Mi nombre es Carlos Compaño y se pueden comunicar con nosotros en el www.padremario.org llamarnos también a través de institucionales, arroba.padremario.org Una mano solitaria es el programa, arroba.padremario.org para decirnos todo lo que ustedes piensen del programa y todos los temas que ustedes quieren que charlemos. El teléfono al cual nos pueden llamar y dejar sus mensajes, a los cuales los vamos a atender con mucha amabilidad, cosa de lo cual se va a encargar Pamela Colaneri, que está acá como productora general y que maneja este barco junto a Julia Sánchez en la operación técnica. El teléfono es 0800-333-9800. En Instagram también nos van a encontrar en obra del Padre Mario Pantaleo y en el Facebook en la obra del Padre Mario Pantaleo. Voy a leer una pequeña frase que dice Porque si yo no hubiese tenido este grupo de personas que me han acompañado y comprendido ¿Cuál era mi deseo? ¿Mi inspiración? Esto no habría sido hecho. Firmado Padre Mario. Doctor Karu Hagaveri, buenos días, bienvenido. En esta pequeña presentación de toda esta gente voy a hacer una pregunta por el principio. Gracias por estar con nosotros en este programa debut. Al contrario, muchas gracias por la invitación y la emoción de poner en marcha este emprendimiento. Va a servir para toda la gente de Catán que quieran enterarse de todas las novedades que se están haciendo en la obra. Pero principalmente para contactar a miles y miles que conocieron al Padre Mario, conocieron a la obra, que por un motivo o por otro se fueron alejando, que sepan que seguimos estando acá y a disposición. Bien. Justamente lo que propone Carlos es que todas aquellas personas que tuvieron vínculo con el Padre Mario se acerquen a la obra para volver a estar en contacto con el espíritu del Padre Mario, para seguir con su obra y seguir con la realización de su sueño. Pero entonces me cabe hacerte una primera pregunta, Doctor Carlos Garabelli. ¿Quién era el Padre Mario? El Padre Mario, personaje muy especial, nacido en Italia, formado en los seminarios allá, pero que vino, ni bien salió del seminario, vino para Argentina, ya había estado previamente cuando era pequeño, y que se dedicó toda su vida a llevar adelante una obra. Tuvo muchos ofrecimientos que hacer en otras localidades, pero él fue y eligió Catán, como González Catán, Villa del Carmen de González Catán, como un lugar de extremísimas necesidades. Y entonces dijo, aquí voy a hacer la obra, aquí vamos a hacer la obra. A nosotros nos quedó después decir, acá vamos a continuar su obra. Eso es lo que estamos. Hay una anécdota que yo he leído en tus editoriales de la revista, en el calendario, donde vos tuviste una pregunta para decirle, Padre, próximo a su desaparición física, solamente en el año 92, vos le preguntaste, quiero que lo cuente, ¿no? ¿Cómo seguimos después que usted no esté? En realidad empieza desde el principio de mi conocimiento del Padre Mario, que fue en el año 68. Él no había hecho nada todavía. Había elegido el terreno donde tenía su casa, con un gran garaje, y un día me pidió que lo llevara, porque estaba muy cansado. Bien. Entonces pasaban por una panadería que le donaba una serie de cosas que se acababan en el día, facturas, esas cosas. La sigue donando hoy. Bien, bien. Creo que le llegamos a sacar una foto hace poco, hace un tiempito. A la exposición. A la exposición. El paso le pasamos el aviso a las personas que digas. Sí, es un chivo acá, pero la realidad es lógico que reconozcamos 50 y pico de años después, que continuamente donaban. Bueno, lo llevó el Padre Mario, llegó, había unas personas adultas mayores que estaban haciendo un mantecocido, y vinieron a llegar el auto, se arrimaron, bajaron las cosas que habían llevado, la factura, y comieron que era su comida cena. Estaban jugando a las bolchas, a las cartas. Pero el Padre me llevó y me decía, acabo de hacer la iglesia, acá va a ir la escuela primaria, acá la secundaria, y yo miraba unos terrenos totalmente vacíos, con perros que ladraban. Con el pasto crecido. Hoy ya prescribió eso. Yo pensé que estaba chapita. Claro. Claro, no, ¿cómo va a ser todo esto? Bueno, lentamente, y en los lugares que él dijo, se fueron haciendo las cosas. Y era como un constructor medio faragónico, hacía cosas muy grandes. Muy grandes. Y con mucha anticipación. Por ejemplo, él vivió hasta que se inauguró el primer año de la escuela secundaria. O sea, había completado toda la primaria. Empezó a construir el jardín de infantes, porque se empezaba a hacer más obligatorio el jardín de infantes. Pero cuando murió, estaba toda la escuela secundaria lista. O sea, había un proyecto en su cabeza que tenía etapas. Y un terreno comprado donde está la universidad. Ustedes están escuchando al doctor Carlos Gabraveli. Y estamos en Una Mano Solidaria, un programa de la Fundación del Padre Mario. Ayer, en el Facebook de la obra, y mientras lo escuchábamos a Carlos, voy a hacerles compartir un extracto de una homilía que él solía decir que la van a poder encontrar si visitan la página. Pero aquí queremos compartirlas hablando de este Padre Mario que tenía proyectos, que tenía ideas, que tenía ilusiones. Él decía así, sabemos que aquí y allá existen seres que necesitan que se les atienda una mano, que compartan sus angustias, que requieren que se les comprenda, que no se los juzgue. Para todo ello es imprescindible formar nuestro espíritu en el amor y en la caridad. Ahora, pareciera ser que si ayer se publicó esto en la obra, nos dio el pie justo para esta inauguración del programa, ¿no? Sí, esa es la línea que él siempre siguió, que siempre comunicó a todos los que intentábamos colaborar con él. Hablando de colaborar, yo voy a hacer el primer aviso. Después le pasamos el de la panadería a la exposición, acá lo repetimos. Les queremos avisar que toda aquella persona que sienta que posiblemente debe agradecer o ha sido tocado por esta especie de, vamos a decir, de milagro de la vida de poder tener que comer, cómo educar a sus hijos, de tener un trabajo digno en una Argentina tan difícil, también pueden donar su tiempo, donar sus posibilidades, donar su compañía y lo pueden hacer convirtiéndose en amigos de la obra a través del teléfono 0800-333-9800 o al 4821-0030. Lo repito, al teléfono 0800-333-9800 o si no, al 4821-0030, o si no, a través de conocer toda la obra en www.padremario.org. Y además, hay una tarjeta Amigo que si nos envías tus datos a ceteamigo.org para que te generemos un código de pago y puedas acercarte a cualquier sucursal de Rapi Pago, Pago Fácil y sume tus donaciones. En definitiva, Carlos, ahora vamos a escuchar un poco de música, pero quiero que me resumas la idea de qué se le ofrece al donante, por qué se puede comprometer y participar, cuál es el motivo por el cual va a encontrar en la obra que a través de su pequeño o su gran aporte va a sentirse realizado como persona, pero cuál es el bien que va a producir. Bueno, la obra en forma directa atiende a más de 30.000 personas. Bueno, es un número, escucharon, 30.000 personas. Siempre varía, yo diría que en los últimos tiempos se ha ido incrementando en parte y en todos los niveles de sus necesidades. Bien. La misión de la obra es mejorar la calidad de vida, el desarrollo humano de la gente de esa zona. Esa zona son más de 300.000 habitantes. Estamos hablando del partido de La Matanza, concretamente González Catán. Y entonces, todos los aspectos, desde la niñez, desde los discapacitados, desde la gente que pasa hambre. Nosotros hemos armado una red de muchos comedores para no centralizar a todos en el mismo lugar y que se hacía más difícil la concurrencia, sino que se han habilitado en conjunto con gente de la zona comedores como para que puedan ir a paliar este problema tan serio que tenemos de la gente con hambre en nuestro país. Esto que el doctor Carlos Garabelli, presidente de la Fundación, nos está compartiendo en este primer programa de Una Mano Solidaria, es ni más ni menos que el espíritu de la obra y el espíritu que está basado sobre aquel sueño del Padre Mario. Escuchamos un poco de música, Carlos, y seguimos charlando. Te agradezco tu compañía. Muy bien. ¡Gracias por ver el video! Estamos compartiendo Una Mano Solidaria, un espacio de la obra del Padre Mario por Radio Conexión Abierta. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Ojalá que esto pronto suceda, así podrá descansar mi pena, así podrá descansar mi pena, hasta la próxima vez. Y si encuentras a una paloma herida, que te cuenta su poesía de haber amado, y quebrantado la ilusión, seguro que al rato estará volando, inventando otra esperanza, para volver a vivir. Seguro que al rato estará volando, intentando otra esperanza, para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. El día buena que hay una fecha vacía, es la del día en que dijiste que tenías que partir. Debes andar por nuevos caminos, para descansar la pena, hasta la próxima vez. Seguro que al rato estarás amando, inventando otra esperanza, para volver a vivir. Creo que nadie puede dar una respuesta, ni decir qué puerta hay que tocar. Creo que a pesar de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo se trata de vivir. Solo se trata de vivir. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior. Una mano solidaria. Esto pronto suceda, así podrá descansar mi mente. Estamos, como todo nuevo programa para ustedes que están ahí del otro lado, toda esa gran audiencia, en este caso audiencia bien dicho, que también los van a poder ver por YouTube y los van a poder recordar hoy cuando sea subido a las redes de la obra del Padre Mario. Estamos con el doctor Carlos Garabelli. Carlos, ¿viste un lugar gigantesco? ¿Viste un terreno? ¿Escuchaste perros que ladraban? Y de pronto, hoy yo sé que hay carreras terciarias, carreras universitarias, después de ellas vamos a hablar, cursos de formación, polideportivo. ¿Cómo se llega a todo esto? Siguiendo el hilo de lo que te contaba antes, la primera impresión de ver un... De ahí a esto, ¿cómo...? Después empezó a construir. Sí. Construía muy grande. Mi segunda pregunta fue que me... Y esto, ¿cómo lo llenamos? ¿Cómo lo vamos a hacer funcionar? Cuando pase el tiempo, te va a quedar chico. Y eso no es lo que nos está pasando ahora. Nosotros podríamos hacer más cosas si tuviéramos más lugar. ¿Hay una relación entre el proyecto que podría ser interminable y la situación del país? Sí. Bien, a ver. Continuamente. Bueno, en este momento algunas necesidades fueron variando. Las necesidades, a lo mejor, más básicas, vinculadas con el hambre, se han incrementado. Entonces, nosotros tratamos de mantener un equilibrio entre dar respuesta a eso e incluir a la gente en deporte, incluirlo en educación, en actividades que le den alguna formación laboral para que la gente pueda autovalerse. Acá hay dos problemas. Hay que pasar el bache, que es el que estamos tratando de atravesar ahora, y prepararlo para cuando la gente esté funcionando más, el país esté funcionando mejor. Y la última, para contarte, es cuando ya el padre estaba en su última época, él se dio cuenta, incluso hizo un testamento para dejar sus bienes para la fundación y para nombrar a mi madre, a mí como albaceas testamentarios, cuidar de que su manera de pensar se mantuviese en la obra. Y que yo le dije, bien, ¿y ahora sin usted cómo vamos a hacer esto? Dice, al principio van a tener problemas. Pero luego se va a arrimar gente, cada vez más van a ser miles, van a ser millones que los ayudan. Y eso está pasando. Y esta visión que vos decís que está pasando, que él te pronosticó, depende también de profesionales, depende de equipos de trabajo, depende de alguna manera de gente que lleve adelante un sueño, pero con capacitación y excelencia. Esto también es toda una movida de lo cual hay que buscar fondos para abastecer esos equipos profesionales. profesionales y generales. La obra tiene más de 600 empleados en relación de dependencia y unos 100 más que son monotributistas, que van de vez en cuando, que dan alguna clase, que dan algún asesoramiento. O sea, un cúmulo de 700 personas a las que hay que pagarle mensualmente. Significa un desafío bien importante que no pudiésemos nosotros llevar adelante de ninguna manera si no tendríamos la colaboración de la gente que continuamente nos ayuda. Este entusiasmo que vos transmitís y esta especie de compromiso que has asumido, digo, ahora, dejame volver un poquito el tiempo para atrás. ¿Qué pasó con la familia Garabelli que tomó esto, esta misión, la compartió, la llevó adelante y le dedica su vida? Bueno, no exactamente dedicarle la vida, pero pasó una pariente, una tía vieja, que un amigo nos dijo que estaba, se la trajimos, y él dijo, con esta mujer yo no puedo hacer nada, salvo que va a morir sin dolores. Eso no era mucho, no era poco, era una gran cosa para nosotros. Ahí lo conocimos y luego mi madre estuvo enferma, también vino a verlo. En esa época, mi padre hizo un infarto, tuvo que dejar todas sus actividades médicas y empresariales en Rosario, se vino a vivir acá. Él fue el que le dio un cierto orden jurídico, porque se hicieron las fundaciones, antes el padre no, estaba solo, empezaba a tener empleado y no tenía ningún sustento en eso. Ahí surgió eso, mi madre fue la que estuvo siempre a su lado y bueno, nos fuimos metiendo nosotros también. Sí, en eso de irse metiendo, yo creo que hay un dejo de humildad, porque yo siento que están metidos las 24 horas del día, desde las que tengo la suerte de poder estar aportando un mínimo granito de arena en la ciclópea, tearea que ustedes hacen. Hablando de tu madre, voy a citarla. Me voy a tomar el atrevimiento de, ella dijo una vez, cuando pienso en el padre Mario y lo hago muy a menudo como inspiración, tengo muy presente que su vocación y el amor al prójimo eran su baluarte. Su vida ha sido testimonio de una dedicación incansable por los demás. Recuerdo que los chicos con discapacidad era una obsesión para él, tanto como las personas de la tercera edad. La salud era un tema primordial y luego también lo fue la educación. Todas estas actividades son fundamentales en las acciones actuales de la obra, pues su legado de fe es la vocación de servicio que debemos llevar adelante como verdaderos cristianos. Voy a dar, si me permitís, algunos ejemplos de esto que está pasando, no en tu relato, sino que está pasando mientras vos y yo estamos acá, está pasando que para poder inscribirte, por ejemplo, en las carreras tercieras en el Instituto Superior Pérez Vítero José Mario Pantaleo por el Profesorado de Educación Primaria o la Tecnicatura Superior en Psicopedagogía para los informes Acercate a Conde allá en el Partido de la Matanza en González Catán, Conde 5615 de lunes a viernes de 18 a 21. Otro ejemplo, carreras universitarias Colegio Pantaleo a nivel universitario. En convenio con la Universidad y Salud dictamos Enfermería Universitaria y Licenciatura en Administración. Además, junto con la Universidad Abierta Interamericana, casa en la que estamos, ofrecemos la Licenciatura en Psicopedagogía y en Licenciatura en Educación Física. Para informes acercate a Conde 5698 en este caso González Catán de lunes a viernes de 8 a 13 y 16.30 21 a 30 horas o consultanos por WhatsApp al 11 60951234 o por mail o por mail a cup arroba padremario.org Estoy contando estas cosas y estas noticias porque en realidad como dijo Carlos al principio estamos en la UAY estamos en este proyecto de una mano solidaria que era un canal nuevo una manera nueva de comunicarnos esta audiencia cuando uno ve los seguidores que tiene el Facebook uno nota que hay como un gran porcentaje de gente que visita la obra por agradecimiento visita la obra para colaborar visita la obra por un tema de espiritualidad digo esta organización tiene también un costado además de solidario un costado espiritual me parece que hay como toda una data que ha ido surgiendo porque el padre tenía de alguna manera en este pequeño relato que hiciste mínimo que era su poder sanador esto ha tenido como una especie de vamos a decir de cautivación y él era justamente un ser absolutamente frágil humilde y no explotaba ni pedía méritos por esto pero resulta ser que él tenía un don él tenía un don y todos los que estuvimos cerca no lo discutimos incluso ha trascendido un poco lo que es el ambiente de la gente que lo conocía y en este momento el padre está en un proceso de beatificación eso me puede dar algún detalle o vamos a dejarlo en manos de otro programa totalmente primero porque yo soy un desconocedor del tema yo sé lo que pienso de él que está a cargo de esto el procurador de la causa al padre Medina yo le decía yo conozco un milagro la obra sigue la obra sigue eso es un milagro yo lo toco eso es un milagro ahora yo reconozco que hay una metodología que la llevaron adelante y que está muy avanzada vos estás hablando concretamente de que hay inicio de un proceso de beatificación que tiene el protocolo formal en el Vaticano y que está cumpliéndose el camino protocolar autorizado con las formas que deben cumplimentarse y que está en un grado avanzado de desarrollo lo único que te voy a una perlita un poco es que el proceso se hizo acá hace muy pocos días el señor lo elevó bien a Roma ajá después llamemos al padre Medina que es además lo vamos a invitar al padre Medina a que nos venga a contar el decano de la facultad de teología de de la universidad católica ya que es un personaje muy importante en este tema y lo conoce al dedillo porque lo viene llevando desde hace más de 10 años en este punto vos que seguramente lees los comentarios de la gente en facebook por ejemplo cuando remiten a esta y ojalá que esta gente esté en este momento haciéndonos compañía escuchándonos el fervor de esa gente cuando uno ve los peregrinos cuando uno ve la asistencia de la gente la visita al museo al mausoleo hay un grado vamos a decir así de agradecimiento fundamentalmente hay gente que ha tenido la experiencia personal de conocerlo pero incluso hay gente que no lo ha conocido que ha heredado esta especie de vamos a decir respeto y admiración por la figura del padre si y además agregarle que muchos van a pedirle claro van a pedirle por distintas situaciones económicas de enfermedad de algún problema que tiene algún familiar se arriman para hacer el pedido ya se va agrandando esa comunidad un detalle cuando hablabas nosotros llevamos adelante el concepto de la obra del padre Mario ya te digo el dijo vamos a hacerlo y nosotros solamente dijimos vamos a continuarlo eso no quiere decir continuarlo en las mismas condiciones exactamente porque el mundo va cambiando cuando él murió reciente decía empezaba el primer año cinco años de la primaria salieron los primeros egresados diez años después que habían egresado los primeros no teníamos ningún profesional de la zona entonces decidimos abrir la universidad para que la gente de la zona pudiese formarse y tenemos un montón de egresados ahora que trabajan con nosotros unos cuantos que han conseguido su trabajo en otro lado o sea hubo que adaptar esa situación porque los tiempos cambian mejor el padre Mario en aquel momento la cuestión del hambre la trataba distinta de los abuelos totalmente distinta con aquel quincho exactamente eso fue cambiando hubo mayores regulaciones que me parece bien sobre todo me parece bien si las pagaran esto es una crítica velada a los gobiernos de turno cualquiera sea el caso porque obviamente como toda ONG hace la semana pasada fue el día mundial de las ONG y en este punto es una institución que ocupa un lugar donde quizás no puede llegar el estado pero que necesita de la ayuda del estado nosotros tenemos presentado a distintas instancias los adultos mayores los discapacitados más de 35 millones de pesos que no han pagado bien señores a los que le cae palzallo están escuchando al doctor Carlos Garabelli presidente de la fundación alguien se tiene que hacer cargo que nos deben 35 palos así que saquen la lapicera y anoten hay una quiero dar dos avisitos más antes de pasar a otro tema musical hay cursos de formación como hablaba Carlos recién en esta especie de dar cabida al espíritu educativo y también al espíritu artístico fíjense por ejemplo la plaza de artes y oficios allí iniciamos la inscripción para que adquieras las competencias necesarias para insertarte en el mundo del trabajo aprendiendo un oficio conoce todos los recursos que orientamos acercándote a Pantaleo 201 González Catán de lunes a viernes de 14 a 20 horas toda esta información la van a encontrar en la web pero nos gusta poder compartirla en este momento y saludar a toda la gente que nos están llamando por teléfono y que nos están mandando mails e instagram a todos les agradecemos sería imposible comentarlo a todos pero prometemos que vamos a hacerlo a medida que el programa se vaya desarrollando y te podés inscribir antes del 15 de marzo para obtener el 50% de descuento estamos hablando de la plaza de artes y oficios de descuento en la matrícula para todos sus cursos y por último tenemos el polideportivo caminante comenzamos la inscripción para hacer deporte en el polideportivo caminante las disciplinas que se practican permiten el desarrollo de las cualidades físicas y deportivas desde edades tempranas hasta la tercera edad para conocer todas las actividades comunicate al 0-2202-424-030 de lunes a viernes de 14 a 20 horas y los sábados de 10 a 17 horas o envíanos tu consulta deportes arroba padre mario punto org te quiero hacer una pregunta respecto a una a un sector que de alguna manera ha sido como una especie de hablando de estas adaptaciones a la época hubo un momento donde era muy importante la búsqueda de padrinos ¿no? de esta necesidad de acompañar a un chico de acompañar a esa familia que quizás no llegaba con su sueldo con sus ingresos con el trabajo de los padres a poder desarrollar ni el estudio ni la educación ni la medicina ni la salud ni el deporte de su hijo y ahí aparece este programa uno por uno ¿no? por eso una corrección bien no es que había una necesidad hay una necesidad bien hay una necesidad atentos hay sigue pasando anoten porque hay gente que se sensibiliza con los adultos mayores otro con los discapacitados otro con formar a la gente y otro bueno sacar algún chico ayudar a que cumpla su trayectoria que pueda ir a la escuela que pueda alimentarse que pueda recibir ropa y esto apadrina a un chico esta es otra forma de colaborar con que la zona esa región tan castigada salga adelante si señor y en este punto en este punto hay una vamos a decirlo simple por acá tengo mis papeles pero si mientras tanto me permitís un tema sos el dueño del programa no me tenés que porque estuviste diciendo que formamos a la gente y todo una de las cosas que queremos formar escuchen señores es en periodismo bien y estamos haciendo esta primera experiencia para después trabajando junto con la UAY poder llevar la carrera de periodismo periodismo digital tecnicatura esto no está decidido pero que la gente también tenga una posibilidad de trabajar en cosas relacionadas con este medio entonces echa la aclaración y echa el aviso o el anticipo también vamos a cubrir algo que seguramente es una salida laboral muy interesante muy en auge para los chicos jóvenes esta posibilidad tan atractiva de ser periodista de ser productor de ser productor de radio de televisión de tener un vínculo de alguna manera con los medios de comunicación para ponerlo a la altura de los tiempos vamos a ir a un tema musical pero te voy a dejar picante una pregunta yo quiero que me explique que es la escuela sociodeportiva inclusiva puede ser que me lo cuentes después del tema como no gracias Garabelli 24 horas online todos los contenidos todos tus sonidos conexión abierta la radio de la universidad abierta interamericana conexión abierta www.conexiónabierta.com.ar conexión abierta tu medio audiovisual noticiero inmobiliario actualidad información análisis opinión en las voces de los protagonistas del sector con la conducción de Sergio Solón todos los miércoles a las 10 por conexión abierta tu medio digital audiovisual literatura medicina teatro cultura abogacía música deporte cine política entretenimiento y mucho más todos los días las 24 horas las 24 horas conexión avión la radio de la universidad abierta interamericana conexión abierta enseguida volvemos con una mano solidaria tengo tu voz tengo tu tos oigo tu canto en el río rumbos paralelos dos anzuelos en un mismo río vamos al mar vamos a dar cuerda antiguas vitrolas vamos pedaleando contra el viento detrás de las olas tengo una canción para mostrarte tal vez cuando vayas tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas años atrás de pronto la casa se llenó de canciones en un rincón Vamos al mar, vamos a dar guerra, con cuatro guitarras. Vamos pedaleando contra el tiempo, soltando amadas. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Tengo tu sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Música 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 Les recuerdo que estamos en una mano solidaria. Si quieren comunicarse con nosotros que es un programa de la obra del Padre Mario, lo pueden hacer a www.padremario.org o a institucionales.padremario.org. También a unamanosolidaria.padremario.org. En Instagram nos pueden encontrar en Obra del Padre Mario Pantaleo y en el Facebook Obra del Padre Mario Pantaleo. Quiero compartir una pequeña frasecita antes de seguir con el Dr. Carlos Garabelli. El Padre Mario decía... Yo solo tengo una misión. Es un deber mío acompañar a aquel que sufre. Porque toda mi misión está en relación al pobre y al necesitado. Entonces, a mí no me queda más remedio que preguntarle al Dr. Carlos Garabelli, que siguiendo con esta misión, ¿qué significa la Escuela Sociodeportiva Inclusiva? Bueno, remontando un poco a la historia, años atrás, varios, ya no me acuerdo cuántos, pero son muchos. Por mi trabajo yo viajaba mucho a Madrid y había contactado con gente del Real Madrid, que en aquel momento era bastante argentina, jugaba redondo, después fue Solari, el director técnico era Valdano, el director deportivo, después Valdano, y me presentaron a don Alfredo Estefano. Bien, la saeta. La saeta. Alfredo, al principio desconfiaba, porque todo el mundo se le arrimaba por esto, hasta que la hermana, que vive acá en Barraco, o vivía, la verdad que no lo sé, le dijo, Alfredo, vos no te acordás que cuando mamá estaba mal la llevábamos a lo de un padre, sí, era el padre Mario. A partir de ahí, Valdano vino a Buenos Aires y inauguró nuestra Escuela Sociodeportiva. Fue la primera de las ciento y pico que tiene el Real Madrid que comenzó con esta terminología. Ellos inicialmente tenían como un pensamiento de hacer una escuela de fútbol, que nosotros no queríamos. No, claro, claro, claro. Jugadores de fútbol. Semillero para ellos. Yo quería formar, o nuestra idea era formar buenas personas, no buenos jugadores. La entendieron y nos apoyaron. Bien. No hay un apoyo económico muy grande, en alguna oportunidad dieron algo, nos hicieron contacto con empresas, pero sí desde el punto de vista de la formación de la gente que capacita. O sea, nuestros profesores han viajado en alguna oportunidad a Madrid, nuestros equipos dos veces. Bien. Pero con el objetivo de perfeccionarse en las cualidades formativas. Y en un momento dado decidimos que también se incluyera a los adultos mayores y se incluyera a los discapacitados en la formación del deporte. Como herramienta. Como herramienta. Perfecto. Por eso es un plan ambicioso que lleva a 5.000 chicos. O sea, estamos creciendo, todavía falta mucho. No importa, pero la idea. 500 adultos mayores ya están. Ya llegaron. Ya llegamos. Bueno, principalmente con la práctica del deporte acuático. Bien. Porque en Catán nosotros tenemos una piscina grande, climatizada. Grandísima, puedo decir humildemente, pero fantástico. Y climatizada, que en la zona no hay. Entonces, durante todo el año, los adultos mayores nos han invadido. Sí, sí, sí. La piscina para atrás. Es más difícil, nos está costando más el tema de los discapacitados, porque en general necesitan una ayuda técnica. Necesitan una ciencia de rueda especial, alguna cosa, y eso cuesta. Entonces, estamos trabajando en esa línea en un momento que hay otras necesidades que por eso son más importantes. Pero queremos llegar a 5.000 chicos, 500 abuelos y 500 discapacitados. Y siguiendo con la línea de pensamiento de aquella saeta rubia, que era Alfredo de Istéfano, y esa relación que tuvo sus momentos, sus periodos con el Real Madrid, el año pasado organizaron una cena. Claro. Se sigue abriendo. El año pasado hicimos una cena en un restaurante argentino con asado. Y el 18 de junio de este año va de nuevo. Va de nuevo. O sea, se repite porque... Coronavirus de por medio. Sí, sí, sí. Perfecto, sí. En vez de servilletas vamos a poner este... Barbijo. Barbijo, está bien. Sí, puedo contar una anécdota. Venga, venga. Bienvenido. De Alfredo de Istéfano. Alfredo de Istéfano vino, lo llevamos con Valdano allá a Catán a inaugurar, cortar una cinta, a hacer la inauguración. Y claro, mucha gente se arrimó. Y ese domingo se jugaba un clásico, Boca-River. Y Alfredo de Istéfano había estado relacionado con los dos. ¿Qué te pareció? Y entonces estaban los periodistas, los periodistas. Y entonces en un momento dado, una movilera se acerca con un teléfono y le dice, don Alfredo, el fallecido Ibáñez, dice, quiere hablar con usted. Se pone y claro, no estaba. Tenía que esperar. Y él dijo, no hay nadie acá. No, tiene que esperar. No, yo no espero, que espere él. Claro. Porque ellos me quieren entrevistar a mí. Tenía su genio. Tenía su genio. Y bueno, la movilera volvió a llamar, lo tuvo al teléfono a Ibáñez y se lo puso. Acá está. ¿Qué dice Istéfano? Yo no digo nada, me llamo usted. Claro, empiece. Lo tiene que decir. Bueno, bueno, no. Yo quería preguntarle qué opina del clásico, el domingo, cómo lo ve. Sí, Ibáñez, yo vengo acá a la Argentina a inaugurar una obra en una escuela como la del Padre Mario, para los chicos, para todas las cosas que le dan de positivo y también hay un lugar para ancianos y hay una unidad sanitaria y hay un centro de formación laboral. Y usted me pregunta por el clásico. Se sintió bárbaro el tipo. Vengo a hablar de... Ah, bueno, bueno, tiene razón. ¿Qué me quiere decir del Padre Mario? No, ya le dije todo. Ya le dije todo. Era mal llevado. Pero tenía la razón. Esa relación que ahora arranca con esta cena que llegó a un proceso y se vuelve a repetir es porque evidentemente ha tenido un resultado, ha cumplido una expectativa y hay más expectativas para repetir la obra el 18 de junio. Esto quiere decir que de alguna manera hay unos argentinos agradecidos que viven en España con los cuales la obra se puede vincular para que sigan agradeciendo. Hay algún par de ellos, uno que trabajó acá con nosotros un tiempo y la otra, casi la principal, te diría en cuanto motor, es la hija de una mujer que donó los primeros ladrillos para la iglesia del Padre Mario. Que nos está escuchando en este momento. Me dijo anoche por WhatsApp, me dijo voy a estar escuchando el programa. Bueno, Roberta un saludo. Roberta un saludo. Ella es el motor de este tema y estamos trabajando con la comunidad argentina porque nos llevamos la sorpresa de que aparece gente que lo conoció al Padre Mario. Es eso, eso. No sé cómo, contactó con el cónsul de Tenerife, de Argentina en Tenerife. El tipo dijo yo iba a lo del Padre Mario. Por eso es eso. Y entonces se ayuda a repartir entre los argentinos en su zona. Y así sucesivamente se va arrimando gente a ir a la cena o a hacer una pequeña donación. Claro, cuando ahora dicen que van a donar pequeños ya 5 euros que es un vagón. Es otro cantar. Y esas donaciones pueden ir a parar, por ejemplo, a lo que se hace en la huella. Las inscripciones para las actividades anuales se realizan todo el año. En caso de que las vacantes se completen, los inscriptos quedan en una lista de espera que se revisará cada vez que cambie el mes. La reinscripción general, junto con las vacantes que quedan pendientes, serán del 2 al 20 de marzo, a partir de hoy, de 9 a 11.30 y de 14 a 16. Les estoy hablando de la huella. Para el programa de padrinazgo, para inscribir a tu hijo o a tu hija con el fin de que sea parte del programa de padrinazgo, comunicate al 022-02-420-720 y una de nuestras trabajadoras sociales coordinará una entrevista con vos. Ella te orientará y evaluará el ingreso de la familia al programa. Está el centro del cual habló varias veces el doctor Garabelli, de adultos mayores, el CAM. Comunicate al 022-02-424-845, de lunes a viernes, de 9 a 12 horas. Esto sacamos la aclaración que es un centro de día. Centro de día. Centro de día, perfecto. Después hay un curso de formación de cuidadores domiciliarios que ha tenido mucho éxito y que ya están trabajando en la zona, para lo cual podés estudiar y para lo cual comunicate al 022-02-424-00, interno 27. De lunes a viernes de 9 a 17 está la colonia de verano que fue un éxito. Vi las fotos del final con las fiestas de carnaval de este último fin de semana. Y además está el centro Santa Inés, que para informarte sobre las inscripciones y oferta educativa, acércate al centro de formación integral Santa Inés de lunes a viernes, de 08, de las 8 de la mañana a las 16 horas, y envía tu consulta a santainés.padremario, que es el lugar.org, donde se atiende a los chicos con discapacidad. Carlos, estamos terminando este primer programa. Vas a querer decirme algo y yo también voy a querer decir algo, pero vos tenés la palabra. No, a medida que decías las cosas que se hacían, el padre Mario tenía dos premisas. No hagamos nunca nada de 24 horas. A ver. Si nosotros tenemos que mandar a una persona a un geriátrico, perdimos la batalla. Hacele una pieza, agregale un baño a los nietos, darle beca en la escuela, haced lo que puedas para que se quede en la casa. Hacemos un centro de día para que vaya durante mucho tiempo. Pero es mucho más digno y más barato. Sí, sí. Y la otra cosa que es muy importante y no conocía, todas las actividades que decía, con eje principal en la educación, no incluyen allí la enseñanza del catecismo. El catecismo se enseña y mucho. Pero el padre Mario decía, en mi escuela no se enseña. Hay una escena de la película Las Manos, donde él va caminando por Cristo Caminante, inaugurada en 1975, que está con el obispo, que el personaje lo hacía a Julio Marcio. Entonces Julio Marcio le dice, bueno, ¿qué va a pasar con el catecismo? Y le dice, no, 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 acá hay una escuela. El catecismo es otro tema, otra área. Esto es interesante para un sacerdote que tuviera ese pensamiento que lo que es, de alguna manera, de Dios es de Dios y lo que es del Estado, del Estado de lo que es de la sociedad de la sociedad. Ahí, en la zona, había gente, sobre todo, de algunos protestantes, algunas sectas, y judíos también. Y fueron todos. Hay otra escena donde se acerca con ganas de bautizarse. Él no obligaba a eso. Y creo que era una política brillante. Porque se formó de todo tipo de gente. Él decía, ¿cómo no voy a querer que enseñe el catecismo? Le ponga una alfombra roja y que vaya en un lugar de la señora catecismo. Pero que sea obligatoria para venir acá, no. Y eso sigue siendo así. Es más, paso un mamizo. Este fin de semana se discute un ideario de la educación de la obra del Padre Mario, donde se incluyen todos estos conceptos de tipo ecuménico. Ecuménico. Se va a profundizar un montón de temas. Por ejemplo, la educación sexual integral, que hace mucha falta ahora, pero con ese concepto. No es confesionar la escuela. No es confesionar la escuela. Eso está clarísimo. Ninguna de las actividades. Ninguna de las actividades. Está claro. No hay una obligatoriedad de cumplir con ningún rito. Ahí se ayuda a la comunidad piense como piense y tenga la espiritualidad que tenga. Esto no quiere decir que no haya actividades pastorales, que no haya el Cristo caminante, y que no haya un servicio sacerdotal, y que no haya bautismo, casamientos, etcétera, cumpliendo de alguna manera con la parte espiritual de la doctrina, para llamarlo de alguna manera. Y esto tiene también que ver con el rol que tenía como sacerdote. El concepto del Padre Mario es Dios está arriba a la escalera para llegar a él, puede elegirse distinta. Yo ofrezco esta. Nosotros estamos ofreciendo aquí en una mano solidaria las reflexiones, las confesiones, los proyectos. Entonces, contame algo, dame una primicia sobre dónde es la cena. Adelantámelo. No nos va a escuchar nadie. La cena de recaudación de fondo, la vamos a decir la vedette. Actualmente, ya hace muchos años hacemos una cena, y este año volvemos a donde se hizo la primera. Bien. El Tattersall de San Isidro. Bien. ¿Escucharon el Tattersall? ¿La fecha aproximada? El 17... No, aproximada no, justa. El 17 de septiembre. Entonces, no es una primicia. Esto es así la información. Tomen nota. Porque la teníamos como tentativa hasta la semana pasada porque yo tenía que hacer una averiguación si había partido de fútbol ese día. No hay, no está nada programado para el 17 de septiembre. Entonces, allí va la cena. Bien. Y ya la información se va a dar, se va a salir... Empezar a invitar a la gente para que guarden la fecha, para que arreglen sus cosas, para ese día estar. Sí, son cenas... Yo lo confieso porque tengo el gusto de haber participado en muchas de ellas colaborando, y es un clima realmente de gente de todas las edades, de todas las épocas, donde se premia con una mano solidaria a las personas que han tenido una actividad destacada colaborando con la obra. Bueno, nos tenemos que ir porque siempre se dice que el tiempo es tirano en los medios de comunicación. Entonces, no me quiero olvidar de repetirles, esto en definitiva tiene, vamos a decirlo así, una misión, ¿no? Que es que conocer la obra es tomar contacto con la responsabilidad de cada uno de nosotros de... ¿Qué hacemos con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestra misión? ¿Por qué independientemente del grado de espiritualidad y compromiso que tengamos, ¿qué hacemos por el otro? ¿Qué podemos hacer por el otro? ¿No lo puedo hacer yo directamente porque no tengo tiempo? ¿A través de quién lo puedo hacer? La Fundación del Padre Mario es una oportunidad, es un canal idóneo donde tu dinero, tu manera de colaborar, va a tener seguramente un fin absolutamente digno, justo, equitativo para la parte de la sociedad que tanto lo necesita. Te recuerdo, te podés comunicar para donar con nosotros al 0800-333-9800 sino www.padremario.org barra dona ¿Lo dije bien? Gracias. Y así no, podés, este es un proceso muy, muy, muy invento que ha funcionado con mucho éxito que es la tarjeta amigo envíanos tus datos a seteamigo arroba padremario.org para que te generemos un código de pago y puedas acercarte a cualquier sucursal de Rapi Pago Pago Fácil y sumes tu donación. El mínimo es el mínimo. El máximo es todo lo que tus posibilidades y tu corazón. Carlos Graveli, gracias por este primer programa, gracias por la confianza. Hemos dado la primera mano solidaria en principio en una radio. Ustedes la habían dado hace muchos, muchos años. Muchas gracias a ti pero principalmente a todos los que nos escucharon. Sí, sí. Y que nos sigan escuchando y que nos sigan apoyando para hacer que el sueño del Padre Mario se haga realidad. Chau, hasta el próximo lunes. Una mano solidaria. Un acariciamiento y se calma Una palmada al mar y se calla Una sonrisa al sol y aparece Una mirada a la nula y se duerme Un suspiro a la flor que elijas Un deseo hay color que digas Un respiro al aroma y perfuma Una canción de amor y en tus manos florece La sensación de querer tocar Esa magia que existe en el cielo La libertad de poder volar A donde quieras Sin prisa y sin miedos Sueño dorado del sol En una semana nos encontramos nuevamente para darnos una mano solidaria El programa de la obra del Padre Mario Yo solo tengo una misión Es un deber mío acompañar a quien sufre porque toda mi misión está en relación al pobre y al necesitado La libertad de poder volar La libertad de poder volar y al necesitado La libertad de poder volar La libertad de poder volar La libertad de poder volar La libertad de poder volar